El Código Nacional de Procedimientos Penales Trajimos hoy al magistrado José Pablo Pérez Villalba, el magistrado del octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y él nos va a dar una expresión de todos sus conocimientos sobre este tema. Lo dejo para que él mismo se presente. Gracias. A mí el micrófono, aunque todavía no me acostumo mucho, pero hay cerca de escuchar. Primero que nada, agradecerles desde luego la invitación que probablemente se vieron dirigirme para estar esta tarde preguntando con ustedes. No es tan cierto esto de todos los conocimientos, no creo contar con muchos, pero haremos el esfuerzo porque de alguna forma podemos conversar sobre los juicios orales. Todos ya lo hemos venido escuchando desde hace años, ya desde la reforma del 2008. Desde luego que sobre eso trataremos de compaginar algunos minutos sobre estas cuestiones. Decía el profesor que me presentara, pues, mi nombre es José Pablo Pérez Villalba, actualmente estoy en el octavo tribunal colegiado en materia penal. Soy magistrado desde el 2000 y he tenido una carrera judicial en todas las áreas de la institución. Desde el actuario judicial, secretario del juzgado, en las diversas materias de la institución, tanto civil como laboral y especialmente en penal. El mayor tiempo de mi carrera ha sido en materia penal, he sido también secretario politista en tribunales unitarios del circuito y en tribunales colegiados en materia laboral. Fui integrante de la Suprema Corte en la segunda sala, con anterior integración, y en la actual integración, en la primera sala, con el doctor Juventino Castro y Castro, en un momento pudimos colaborar con él y estuvimos en el 94 al 98. A partir del 98 ya fui designado por posición juez de distrito y estuve como tal en el reclusorio oriente, después en la ciudad de Chihuahua, después en Toluca, en procesos penales federales, y de ahí me regresaron como magistrado de circuito en el 2000, ya a Chihuahua, al décimo séptimo circuito, en el primer tribunal colegiado y de regreso dos años después a esta ciudad para estar en el octavo tribunal colegiado. Actualmente ahí integramos y ahí estamos a las órdenes de todos, espero no tengan que llegar hasta los juicios de Alvaro, también hay que ir todos los juicios en la primera o segunda instancia. Si fuera el caso, por allá nos veremos también. ¿Qué más les puedo decir? Tenemos, pues, como en todo, mucha experiencia en esto de las conversaciones en público, intentamos hacerlo cotidianamente en las discusiones del tribunal y eso nos permite a veces poder compaginar. Yo quisiera que esta tarde, como tenemos una charla muy informal, la lleváramos de esa manera, generalmente la idea no es tanto que yo les transmita o les comente algo, desde luego habrá algo de esto, pero sí sobre la marcha, algo les llama la atención, les inquieta o no, les parece que sea de todo asustado, con libertad les agradeceré que levantan la mano e interactuamos. Es difícil esta hora, a las 5 de la tarde, porque la mayoría o viene de una actividad laboral en la mañana, hasta las 2, 3 de la tarde, después comer algo rápido y llegar a estas horas aquí, pues seguramente alguno todavía está en las horas más. De manera tal que si así fuera, para que no nos lleve la hora, podemos interactuar, no tengo ningún problema porque lo hagamos de esa manera. Como les decía el profesor, ya este Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es de reciente publicación en el día oficial y evidentemente por lo mismo, pues no ha sido como que totalmente, digamos, analizado o exhaustivamente analizado por los integrantes del Poder Judicial, en el caso de los jueces del proceso, sí tienen ahorita una actividad mayor, porque aunque en los transitorios ya se precisa que el ingreso de vigencia va a ser de forma gradual, y no se ha precisado cuando corresponder a este circuito, pues tienen ellos, sí, de manera inmediata, tener que estar haciendo ajustes o cambios para la forma o la manera en como van a empezar a conocer estos juicios. Los juicios orales tienen una trascendencia básica para nosotros en el sentido de un cambio absoluto en la idiosincrasia o en la forma de ver el sistema de justicia general. La justicia oral va a llevar a la circunstancia de que todo aquello en diferentes etapas que se van manejando en el Código de Procedimientos se vayan realizando durante las fases de investigación o en las etapas que denominamos de audiencia intermedia y de audiencia de juicio oral propiamente, que será la final, la última, pues sean de manera directa del conocimiento del juez, y esa es la trascendencia de esta reforma, la necesidad de que el juez esté presente en todas estas actuaciones. Habrá un juez de control en un primer momento y después habrá un juez de juicio oral. Esta es la, digamos que la parte frontal, directa, de la insistencia en que el juicio del sistema oral se implementa. En materia federal no lo teníamos, en algunos estados de la República sí se ha implementado, con un corte, dicen ellos, de corte predominantemente oral, porque tiene algunas partes que siguen siendo escritas. En justicia para adolescentes, aquí en el Distrito Federal tenemos ese sistema de justicia oral, que también tiene un sistema en parte escrito, jueces de juicio escrito, jueces de juicio oral. Por tal razón, para nosotros, en el Poder Judicial de la Federación, pues esta inmersión en el sistema de justicia oral, aunque no es nueva, sí nos llevará un tiempo para ir ajustando y adecuando el proceder, tanto de jueces como en el caso de magistrados, en los recursos de apelación, para ir haciéndonos cargo de este nuevo cuadro de procedimientos. Desde el 2008 para acá, la Suprema Corte ha estado implementando una serie de cursos, en el cual todos hemos participado, no estamos muy desagados, aunque pensamos que en la parte de Procuración de Justicia sí, pero ahí también hay muchos esfuerzos en los que se está cotidianamente actualizando el personal que fungirá a nivel de policía como a nivel de ministerios públicos. Y esperamos que en breve, en cuanto ya esto pueda empezar a iniciar, se tenga un 80 o 90% de actualización para que todos estemos en la misma línea de pensamiento. Nos recordarán, bueno, quizá algunos de ustedes, o no todos, pero nosotros más los que estamos de este lado, que cuando hubo un cambio en el sistema de justicia penal por un predominio de la teoría finalista sobre la teoría causalista, se generaron expectativas y ajustes al código procesal que no llevaron a feliz término porque fue muy difícil o muy abrupto el cambio. Y se regresó después a una especie nueva de causalismo para poder llegar a lo que tenemos ahora. Y de ahí pues empezamos ya con movimientos pensando que tenemos que prepararnos previamente en la totalidad para poder hacer frente a este nuevo sistema de justicia. El juicio oral tiene una ventaja en apariencia para las partes, porque las partes tendrán el derecho en todo momento de poder presentar su verdad ante el juez en ese momento, dependiendo de la etapa en que se encuentre. Si hablamos de una etapa inicial de investigación, quizá aquí debo hacer un paréntesis, en la etapa inicial de investigación, seguirá todavía siendo reservada los datos que se obtengan en esa investigación inicial por el Ministerio Público. Pero dejará de serlo en el momento mismo en que él solicite, se notifique al imputado o se le solicite, sea citado para un entrevista o para recibir una declaración o bien para formular una invitación en su contra. En ese momento toda la información que se tiene en la carpeta de investigación debe ser del conocimiento del diputado y de su defensor. No deberá haber pruebas que no sean del conocimiento en ese momento, todas las que ordenen ahí, con unas excepciones que desde luego la normativa sustantiva y desde luego también en algunos casos las leyes especiales puedan aplicar, como en el caso de la incidencia organizada o demás, salvo esas cuestiones excepcionales que habríamos que tocar en cada caso, refiriéndonos a cada una de esas normativas, toda la demás información debe ser del conocimiento de las partes. ¿Para efecto de qué? Para efecto de mantener una igualdad durante el juicio. El juicio oral va a ser un juicio, quizá, así lo reflejan las estadísticas, como de excepción. La mayoría de los asuntos van a quedarse en las fases intermedias. El juicio oral va a ser el menor porcentaje de los asuntos que se tienen que resolver finalmente. La forma en cómo se publicitó esta situación del cambio del sistema no era para que todo llegara al juicio oral. El juicio oral tendrá un menor número. En apariencia, al menos hace dos semanas, construimos un curso de litigación con compañeros jueces y magistrados de la República de Chile, en donde nos reportaban que sus avances les han generado un promedio del 2 al 4% de juicios orales. De todos los juicios que se inician, no llegan tantos para que puedan tener una audiencia de juicio oral final. La audiencia de juicio oral final es lo único que va a privilegiar es lo que todos denominamos la existencia del juez natural. El juez que no conoce nada del asunto y llega a tomar un fallo en ese momento y levanta un veredicto y posteriormente una sentencia que explica la pública. Pero bueno, iremos como haciendo una reseña de lo que es el procedimiento. Les decía, tenemos una fase inicial en la que el Ministerio Público, recibiendo la noticia de la Comisión de Hechos, que alguien considera que pueden ser constitutivos de un delito como sucede ahora, con base del conocimiento de la autoridad. Y en esto, él empezará a poner movimiento a la maquinaria, como es a través del personal que tiene a su cargo, que es la policía en la parte investigadora, para poderse allegar de otros datos que tomen verosímil o real el conocimiento o la información que le ha sido allegada. De esa manera empieza con esta etapa de investigación inicial, que les digo, concluirá en el momento en que él estima que cuenta ya con elementos suficientes o datos o indicios que le permitan considerar que en efecto esa conducta puede ser constitutiva de un delito y que se presume la participación de alguien en la Comisión del mismo. En ese momento solicitará al juez de control su intervención, ¿para efectos de qué? Pues de solicitar la presencia de la persona que se estima puede haber cometido este hecho. En ese momento iniciamos lo que determinan como investigación complementaria, porque esta ya se llevará ante el juez. Y en ese momento presentes ante el juez de control, de manera directa ya, con la carpeta de investigación que tienen conformada, la harán del conocimiento del imputado y de su defensor y ahí formularán, de ser el caso, una narración de los hechos por los que se ha generado esa situación. Toda esta parte ya que es hacer, totalmente oral. Todo tiene que llevarse en ese momento ante el juez de control para que él califique estas circunstancias. En esta etapa, que va a concluir cuando se determine la apertura de juicio, es decir, cuando el Ministerio Público complete esta investigación y haya dado oportunidad a la otra parte también de conocer cuáles son los hechos y de poder ofertar o accesar a las pruebas que se tienen para poder contradecir esas pruebas con otro número de pruebas similar, parecido o igual en número o en calidad para que entonces se pueda determinar si se establece un contradictorio real y entonces podamos pasar a la siguiente situación que es la apertura del juicio en una fase intermedia de la que conocerá un diverso juez, un juez que denominamos de preparación de juicio, que ante él ya se presentarán las pruebas de manera directa y entonces él podrá ir admitiendo o desechando aquellas pruebas que considere no serán acordes con el hecho que se tiene que determinar como materia del juicio. Evidentemente que en este momento las partes ya tienen que llevar consigo todos sus medios de prueba. Si no sucede así ante el juez de la fase intermedia, pues estas pruebas no podrán llegar al juicio. Y solo deberán versar sobre los puntos que sean de contradicción. Pueden las partes llegar en un momento dado a coincidir en ciertos aspectos para los cuales no sea necesaria la prueba. Y desde ese momento hacen acuerdos probatorios que así se denominan en el código para efectos de que ya cuando llegue este asunto dado el caso hasta la instancia de la oralidad en el juicio final, el juez no requiera o trate de establecer algún contradictorio sobre esos puntos. Solo van a analizar lo que sea materia de ese contradictorio. Las partes se entienden de acuerdo con las modificaciones que tuvo la reforma constitucional y de acuerdo con lo que está marcado en la normativa procesal que deberán guardar un principio de lealtad que no es más que la circunstancia de no mentir o tratar de engañar ni a las partes ni a su contendiente ni al juez. Sobre todo al juez. Porque ello tendrá alguna sanción dentro de la normativa procesal también. Por efecto de que no podemos ocultar pruebas tenemos que estar discutiendo un contradictorio sobre aspectos muy claramente explicitados para que la otra parte pueda defenderse adecuadamente. En este proceso tiene una intervención que es para mí algo o es un punto para mí que no quedó muy claro en el nuevo código en relación con el papel de la víctima. La víctima según se nos ha informado en los medios estaría muy tutelada con este nuevo sistema. Sin embargo en algunas disposiciones del código se señala que si pues será llamada pero si no comparece las actuaciones siguen adelante. Vamos y si esto no puede ser impugnado después para anular los efectos de una resolución tomada por el juez en alguna de estas etapas aunque no se encuentre presente la víctima. Me parece que debiera de haberse buscado una protección mayor o mejor para estos aspectos porque bueno es cierto que no la mayoría o quizás solo la minoría de los asuntos tengan ofendido víctima pero habrá muchos al menos en el foro común más pero en el foro federal son menos en los asuntos donde podamos tener víctimas pero si es necesario que se le hubiera tutelado un poquito más sin embargo así quedó a la disposición no hacer un efecto de molida de procedimiento la circunstancia de que la víctima no estuviera presente en algunas de las deligencias lo que no sucede con las otras partes las otras sí es indispensable que se encuentren en el momento de la aceleración de las deligencias. Es decir entonces en ese momento si llegamos al punto de la apertura del proceso el juez en esta fase intermedia deberá de canalizar y de precisar los motivos que serán materia del proceso en la audiencia de juicio oral y la audiencia de juicio oral pues es decíamos la culminación de todo esto en esa audiencia el juez se presentará sin conocer nada sobre la carpeta de investigación en los asuntos que va a conocer en ese momento las partes habrán de contar con la capacidad o capacitación suficiente para presentar adecuadamente sobre todo la fiscalía el motivo de la acusación porque en el nuevo sistema aunque también en el sistema actual no se permite pero si hay algunas variantes que a veces los jugadores tomamos en acuestas es en relación con el motivo de la acusación es decir la acusación debe de ser muy precisa muy exacta no se puede cambiar la hipótesis sobre supuesto sobre el cual se pretende acusar a él no habrá seguramente porque sería construyendo sobre la marcha formas a través de las cuales en un momento dado el juez diga bueno aquí estábamos hablando de violencia pero no era violencia física sino violencia moral y alguien diría bueno pero si lo acusaron por violencia física porque ahora usted lo condena por violencia moral ah bueno es que al final es violencia y lo que estamos sancionando es la violencia en el momento que estemos hablando de este nuevo sistema no podrá haber digamos estas formas permisivas que actualmente se emplean en muchas sentencias en algunos casos los juzgadores empleamos por ejemplo en el ámbito de los tribunales colegiados argumentos como fundados pero inoperantes tenías razón en lo que alegas tienes verdad es cierto que esta prueba es ilícita o tal documento no debió tomarse en cuenta pero fíjate que existen una serie de indicios o datos que finalmente me llevan a la convicción de que estuvo bien que te hubieran condenado y estas permisiones ya no van a ser muy viables en el torno de un sistema de justicia penal de corte acusatorio porque la otra parte validamente podrá argumentar que no fue oído en esa defensa porque no conocía que esta iba a ser la apreciación final que tendría la autoridad o que tendría una de las partes entonces los dos deberían de estar en el mismo plano en un plano de igualdad pero conocedores de cuál es la materia exacta a discutir por esa razón es que en ese momento va a ser muy relevante que los fiscales estén perfectamente ubicados en cuál va a ser el motivo o los motivos de la acusación o de las acusaciones que formulen en ese momento igualmente la defensa la defensa tendrá que estar muy atenta o muy alerta sobre estos aspectos porque cualquiera de ellos como estamos hablando de un contradictorio premio pues deberá o podrá ser combatido o alegado la semana pasada les decía concluimos algunos aspectos sobre litigación y uno de los compañeros jueces que estaba con nosotros en la sala comentaba o preguntaba a nuestros moderadores si era conveniente en algún momento mantener como defensa silencio para como estrategia frente a una acusación que advertían claramente que era deficiente o que no iba a ser posible probar varios de los que opinamos en ese momento decíamos bueno pues pareciera correcto si en un momento el ministerio público advertimos que lo que aduce es materia del juicio no va a ser probado porque con las pruebas que ya anunció no va a lograr ese fin pues quizá lo conveniente sea guardar silencio la reflexión parecía bien hasta ahí sin embargo uno de los moderadores nos comentó lo cierto es que como hablamos de un contradictorio puro como es posible que el juez sepa que esto que ustedes están advirtiendo o que advirtió el defensor sea del conocimiento del juez si no se lo expresa nadie si hay formas de decir como es posible que esto que está estableciéndose como motivo para prueba sea demostrable con estos indicios o con estos medios de esa manera si alertamos al juez podemos obtener ese resultado pero de otra manera lo podemos dejar como si fuera una moneda al aire vamos a ver como es que el juez observa esa actividad o esa actitud del defensor porque podría ser que lo haga en el sentido que él pretende pero si no lo hiciera pareciera repriminable porque nadie le tosó atención sobre esos aspectos y podría ser que el juez a lo mejor educadamente porque si los medios de prueba realmente no llevaran a esa conclusión pues determinara un veredicto equivocado en ese juicio por tanto si va a ser muy importante que en el momento de establecer ya una estrategia de litigio en los juicios ahora ambas partes sean muy contundentes muy claros muy elocuentes en la explicación no se trata como decían en algunos momentos cuando esto inició de que bueno ahora los abogados tendremos que también tomar cursos de oratoria o alguna cuestión de actuación teatral porque estábamos muy impregnados con estas ideas de que sería como ante un jurado como las series americanas que de repente o las películas que de repente tenemos al alcance no, no va a ser necesario que sea de esa manera lo que es necesario es que tengamos una precisión en el punto de la estrategia de defensa un conocimiento un conocimiento pleno del caso de las evidencias y de las actuaciones que conforman la carpeta de interés y de otra manera que no se van a escuchar porque si lo hiciera en algún momento para perfeccionar o para mejorar su comprensión con una tendencia que a una de las partes le pareciera que favorece a otra habrá objeciones y podrá ser recusado entonces debe de tener mucha atención pero también la atención debe estar en las otras partes recuerden que ahora el sistema de justicia cae como siempre en el peso del que juzgue y del que determina pero también en las partes porque el veredicto se sustentará en lo que las partes hayan allegado al juez si no lo hicieron adecuadamente pues no podrán decirle en el recurso el juez fue omiso en advertir A o B o C cuando en realidad vista la videograbación sobre la celebración de la audiencia no se adviertan esos elementos será un poco más no fácil pero más inmediato para incluso quienes revisen estas sentencias la forma de poder llegar a la misma conclusión o una conclusión diversa ¿por qué? pues porque tendremos la misma actuación que son aspectos que seguramente se irán también juliendo en este nuevo sistema porque generalmente en otros entornos los recursos son como una repetición y acá nosotros tenemos solo la videograbación y no es lo mismo como ahora la impresión que yo les pueda generar hablando aquí a que ustedes vieran mañana el video y dirían es más aburrido que ayer ahora que lo veo por el video entonces pasa lo mismo en el momento de que el tribunal de apelación tiene que ver el funcionamiento porque no se impregna de las emociones de ese momento porque no lo vi como ir a un estadio de fútbol se vio de manera distinta a estar viendo lo que sea la alta definición en el televisor de mayor calidad que pudieran obtener siempre va a haber una diferencia pero esto pues son cuestiones que se tendrán que ir depurando conforme se avance en el sistema de justicia y conforme vayamos construyendo todo sobre él ¿por qué? porque como se comentó también inicialmente en los transitorios hay una parte donde se establece que cada seis meses los integrantes del sistema de justicia como es el Poder Judicial de la Federación los poderes judiciales estatales las procuradurías podrán enviar un dictamen digamos un reporte al Congreso para efectos de que ellos puedan atender las observaciones que se van observando perdón por la redundancia en la aplicación de la norma ¿por qué? porque seguramente al momento de desahogar ciertas pruebas o al momento de establecer la cadena de custodia o al momento de solicitar intervenciones telefónicas o porque seguramente al momento de utilizar comunicaciones entre particulares por vía telefónica la normativa no nos dé la exacta medida para poder distinguir en qué momento estamos involucrando violación a ciertos derechos humanos y en qué momento no entonces esto va a ser o va a tener que ser un tratamiento en el que todos vamos a tener que colaborar un poco todos en la medida en que podamos tener acceso a este nuevo sistema de justicia una vez que el juez concluye el desarrollo o el desahogo de sus pruebas en la audiencia del juicio oral lo que le queda es pues tomar una decisión en la nueva normativa se señala que esta audiencia en ese momento se determina de deliberación fallo y sentencia hay una deliberación porque en muchos de los juicios atendiendo la gravedad o la naturaleza de los delitos no serán jueces unitarios serán jueces colegiados y lo mismo sucederá en los criminales de apelación de manera tal que el juez si es unitario en este caso sale del salón para deliberar consigo mismo porque aun cuando sea una persona podrá tener dudas de cómo va a resolver en una primera fase si lo pasamos al momento de la diligencia de control de la legalidad de la detención de la legalidad al mismo juez de control se le permite que por dos horas tome un receso para deliberar sobre su determinación de si vinculará o no vinculará un proceso a una persona pero esto es necesario habrá quien si pudiera tomar a ustedes ahora si hacemos una encuesta les decimos a ver tenemos impresión de lo que está pasando y puede tener de inmediato pero a lo mejor alguien dice a mí me gustaría reflexionar un poco lo mismo le va a suceder al juez el juez podría ser que en un primer momento ante la intervención elocuente de la fiscalía esté convencido de que debe vincular al proceso pero al escuchar el contragomento de la defensa pueda considerar que hay algo que no le permite estar del todo convencido de manera que tiene que ver cuando se trata de un juez colegiado no hay mayor problema se reunirán los tres particularmente serán siempre tres porque las decisiones se pueden tomar por una unidad o por mayoría de votos es evidente que si fueran dos no había forma de lograr la mayoría de manera que tienen que ser tres como mínimo ellos deliberarán y regresarán a la sala pueden deliberar hasta por 24 horas cuando ya la sentencia definitiva en un juicio porque pues evidentemente un acto privativo de esa naturaleza que impusiera una pena para un secuestrador de 25 años como mínima o de 70 pues es evidente que habrá que deliberarla muy bien para que en ese momento se pueda motivar y fundamentar adecuadamente porque lo reitero todo deberá de ser oral yo no la forma de que bueno pues este y mañana lo explico por escrito no todo tiene que hacerse en ese momento entonces se regresará después de este tiempo para dar su fallo y su veredicto será solamente determinar si existe absolución o escondido si la resolución es de absolución pues en ese momento se suspenden todas las medidas que se hubieran decretado durante el curso del proceso y desde luego si hay una persona interna se le pondrá en inmediato libertad esas resoluciones se ejecutarán de inmediato en el caso de ser condenatorias pues lo que hace el juez en ese momento es señalar fecha y hora para que contrario a lo que pasa en nuestro sistema actual se lleve a cabo una segunda audiencia donde se individualizarán las penas que corresponden en esa audiencia nuevamente con este corte de sistema oral las partes deberán llegar a pruebas para determinar el grado de culpabilidad de la persona y la gravedad del delito que son ahora los parámetros que se van a seguir actualmente lo que analizamos son las circunstancias exteriores de ejecución del hecho y las peculiaridades de la persona que hace esa intención pero en este momento tendremos que atender a la gravedad del delito y al grado de culpabilidad el código describe de manera cuál es uno y otro sin embargo no es muy claro pero claro ya sabemos quienes hacemos esto cotidianamente de qué forma es como podremos individualizar o establecer un grado de culpabilidad el grado de culpabilidad es muy relevante para nosotros porque es el que determina ya aritméticamente cuál será el cuantum de la pena un juez para llegar a esto tiene desde el mínimo al máximo pero puede determinar si es medio una cuarta parte un 16 un 32 o la máxima o un grado abajo de la máxima y eso representará el número de años ya aritméticamente elaborado el cuantum de las piernas una vez celebrada esta audiencia que no puede hacerse después de 5 días el juez tendrá su sentencia completa y deberá de explicarle en una audiencia pública el código no nos precisa en qué tiempo se determine pero seguramente deberá ser dentro de los 3 o 5 días siguientes no creo que se pueda establecer aunque ya es una de las notas que al menos en el poder judicial se estará empezando a marcar para que se fije en un plazo que sea más o menos prudente para explicarlo y entonces en una audiencia como la de ahora los jueces estarán frente a las partes y explicarán el por qué llegaron a esa conclusión deberán de analizar todas las pruebas las que les llevaron a concluir en la culpabilidad y aquellas que desestimaron pero todas tendrán que ser analizadas y también tendrán que analizar todos los aspectos negativos de lo que conocemos como la teoría del delito es decir por qué no se actualizaron las causas de justificación por qué no hay causas en la forma de autoría de participación por qué no se justificó alguna causa que permitiera considerar diferente esta determinación de condena todo esto va a conformar la sentencia y deberá ser explicado por ellos pero en el momento que el juez ya sea colegiado o individual emite el veredicto sólo dará sucintamente una razón del por qué llegó a la conclusión de culpabilidad ya la otra explicación será después en la vía en forma pública y pues desde luego se elaborará el documento porque todo todo a pesar de que el juicio es oral todo se lleva en un trámite oral cualquier incidencia dentro de las audiencias debe ser oral la interposición de recursos debe hacerse dentro de las mismas audiencias y sólo se pueden suspender algunas audiencias para efectos de trámite de ciertos incidentes que requieren un previo especial pronunciamiento como lo diríamos en la teoría general del proceso civil pero ahora aquí aplicándolo un poco para nosotros cuando requieren ese pronunciamiento previo para continuar deberá suspenderse la audiencia aunque no puede serlo por más de 10 días cualquier incidencia debe ser resuelta antes de que se quede y en algunas actuaciones el código sigue observando trámites escritos pero son verdaderamente no muy significativos o no muy importantes por lo tanto pues pareciera que sí el predominantemente oral se da en este código nacional de procedimientos penales que creo que nos va a dar mucho en qué trabajar o mucho para lo que trabajar les decía hace un momento el poder judicial se ha estado ocupando desde el 2008 a través de jornadas itinerantes sobre la reforma constitucional sobre estos diplomados o diplomados en mitigación estamos enviando digo estamos porque estamos en casa del poder judicial personal jueces magistrados a Puerto Rico a Chile estamos haciendo intercambios culturales con otras universidades y generalmente estamos muy activos en esta parte porque tenemos una gran preocupación de cómo poderlo aterrizar el problema era que de 2008 a marzo de este año que salió el código pues no teníamos una herramienta no teníamos un instrumento sobre el cual trabajar ya en forma ahora ya lo tenemos ahora empezaremos a trabajar con mesas redondas en todos los circuitos los magistrados somos y los jueces somos autodidactos cuando una ley se promulga o se modifica o se ajusta inmediato nos reunimos todo el personal del circuito para efectos de a través de mesas redondas y estableciendo pues no directrices ni criterios definidos pero las formas en las que podríamos advertir la aplicación de la aplicabilidad de esas normas a casos concretos porque desde luego tenemos que tener presente que se respeta al máximo la independencia y la autonomía de cada juzgador si todos ustedes conformaran con el tribunal todos tendrían autonomía e independencia plena para resolver las circunstancias de estar reunidos ahora es solo para intercambiar opiniones sobre cómo veríamos tal o cual caso y escuchar a la vez en un solo momento varias opiniones sobre un mismo objeto respecto de personas que hacen de su cotidiano que hacer el acto de la entonces eso es lo que resulta útil para nosotros y lo estamos haciendo ya en relación a este nuevo código hay algunos aspectos en el código que yo estoy marcando si me permiten puedo comentarles brevemente en donde hay algunas cuestiones que a mi me llamaron la atención son breves porque como les digo no hemos hecho una depuración propiamente de este del código ya lo ya lo estamos trabajando pero pero hay una parte que me llamó la atención durante el juicio el artículo 378 dice si el acusado decida no declarar en el juicio ninguna declaración previa que haya rendido puede ser incorporada a este como prueba ni se podrá utilizar en el juicio bajo ningún concepto esto implica que si en el momento que estamos ya en la celebración de la audiencia no obstante que en la etapa intermedia contáramos con la confesión o una declaración que pudiera servir de apoyo para la fiscalía si en el momento porque aquí si es relevante precisar el actor más importante en el juicio oral pues es el imputado y el juez tendrá que deberá estar pendiente de que él conozca perfectamente lo que está pasando en el salón de la sesión de explicarle realmente si ha entendido o comprendido el motivo por el que ha llegado hasta ese punto su proceso y de cuáles son los derechos que puede ejercer y que puede ejercer en todo momento hasta ese momento y uno de ellos es guarda silencio de manera que si el artículo le dice acá que decide no declarar en esa audiencia el efecto automático que tiene esto es de que aquellos datos o indicios que tenemos durante la etapa intermedia no podrán ser tomados automáticamente por el juicio y en eso estribará también seguramente el sentido en un momento de la resolución que tenga que tomar ¿por qué? porque ese indicio nos va de alguna forma a la parte acusadora le estará generando un problema de momento porque él no sabe si va a declarar o no en la audiencia de juicio lo va a externar hasta ese momento en que es requerido para que exprese esa voluntad de manera que este aspecto a lo mejor convendría mucho analizarlo particularmente porque este aspecto de guardar silencio siempre ha sido en la academia muy cuestionado si una persona admite rendir una declaración en el momento como imputado en el momento admite también contestar todos los interrogatorios que se le formulen los interrogatorios completos o puede en su momento decir como lo hacíamos en el sistema actual bueno ¿quiere usted emitir alguna declaración? sí desde luego lo escuchamos emita usted su declaración y daba la notación de sus hechos después se le informaba nuevamente en este momento el Ministerio Público solicita derecho para interrogar de manera que le hago saber nuevamente que usted estaba con los efectos del artículo 20 fracción 2 de la constitución y puede usted dar respuesta o no 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 quiero contestar ahora se cuestiona bueno si él ya admitió dar una declaración ¿por qué se niega a contestar? ¿podrá ser que el juez tome en cuenta esto en su contra pensando algún motivo tiene para no querer dar respuesta a las interrogantes que lo formule o se tiene que respetar todavía más complejo si en un momento dado él dice bueno voy a contestar las preguntas del Ministerio Público y empieza pregunta uno ¿dónde se encontraba el día de los hechos? bueno pues estaba en mi casa estábamos observando el cumpleaños de mi esposa pregunta dos ¿conoce usted a la persona que fue privada de la vida? me lleva a contestar esa pregunta bueno espérenme bueno es que a mí me informaron que tenía derecho a guardar silencio sí pero usted ya admitió el interrogatorio no puede una sí una no una sí no es a conveniencia pareciera pero es un tema que tampoco se ha determinado de manera determinante y que no está considerado en el código de esa forma podría interpretarse por nosotros en el momento de la objeción de negar la objeción y requerir la respuesta o en su caso algunos jueces podrán decir no debe salvaguardarse ese derecho en el principio de la autoincriminación y no podemos obligarlo a que conteste algo y pudiera generar el perjuicio de manera que esos temas van a tener que estar siempre en este entorno al análisis o interpretación de todos los preceptos conforme cada uno de nosotros los vayamos analizando y los podamos ir conjuntando para lograr que nuestro proceso de justicia en el acusatorio de corte oral resulte mejor siempre hay que pensar que en los países como Chile donde ya se han puesto con mucha anticipación ha habido problemas serios pero nos comentan los jueces chilenos que en realidad el problema no es tanto que el sistema no funcione bien el problema es que quienes lo aplicamos en un momento dado tenemos formas muy diferentes de apreciar el mismo objeto y eso hace que haya diversidad de criterios en este circuito son nueve tribunales colegiados en materia penal son 27 magistrados y entre los 27 semana con semana discutimos temas que a veces son el mismo punto y alguien nos explica por qué siguen discutiendo eso y se hubieran puesto de acuerdo tenemos pruebas sobre pruebas ilícitas vamos a decir una prueba ilícita lo reconoció a través de la cámara de GES ok no estaba el defensor automáticamente dijo la corte esa prueba es ilícita no debe tomarse ah pero por ahí algún tribunal dice siempre y cuando no existan otros indicios que permitan corroborar que la identificación del procesado se hizo adecuada y entonces empezamos a analizar esos otros datos alguien más dice bueno si es una prueba ilícita pero no tiene un efecto corruptor sobre las demás pruebas y entonces quienes vienen en defensa dicen bueno finalmente ya no sabemos si lo que la corte dice va a ser benéfico o no para los imputados porque ustedes encuentran una forma de cómo tratar de dar vuelo en realidad lo que pasa ahí en el ejercicio de la judicatura es que tenemos asuntos en los que si una persona narra su historia o su vida sobre las circunstancias de haber sido violentada en su libertad sexual y lo único que alcanzó a ver del agresor fue un tatuaje que tenía en la mano y el día que le ponen a la vista a varias personas al único que tiene el tatuaje lo señala como el agresor y le decimos después pues estuvo bien su reconocimiento que bien que participó pero como el ministerio público tuvo una deficiencia al momento del reconocimiento porque no estaba el defensor del señor pues lo tenemos que poner en libertad entonces tenemos contrasentido será que esa es la justicia o el cambio en la justicia que estamos esperando en el momento en que tengamos ya un juicio oral probablemente esto se pueda subsanar ¿por qué? pues porque en el momento tendremos maneras de perfeccionar y además no va a estar ausente el defensor él va a estar todo el tiempo en la sala de audiencia para observar y para escuchar y para ver incluso la infutación directa o la acusación o el reconocimiento directo estos detalles si podrán irse salvando actualmente tenemos detalles por ejemplo con la detención de personas a las que se les recorre un celular la policía de inmediato la policía en el área cibernética de inmediato toma cartas hacen y dicen bueno hablo con otras personas hablo hasta ahora hablo acá y en algunos casos hasta los mensajes se pueden recuperar y todo se analiza y esa es la única prueba que tenemos en el juicio para vincular pues resulta que si no se desahoga adecuadamente si en el juicio no se lleva a cabo una cadena de custodia de vida si no se puede determinar que precisamente ese era el teléfono que entregó esta persona bueno pues habrá en esa situación posibilidad de que ambas partes lo discutan y le permitan al juez en el otro entorno el juez automáticamente como sucede ahora pues determina que esa prueba sin contar con la autorización de un juez para intervenir no intervenir los teléfonos sino para obtener el contenido de los teléfonos no es válida porque no fue solicitado al juez el Ministerio Público debió teniendo los aparatos solicitar de inmediato al juez estableciendo de manera fundada por qué requería esa información y en esos casos a veces tenemos que son las únicas pruebas y son las pruebas contundentes son las pruebas que determinan que en efecto hubo una llamada se pusieron de acuerdo precisaron el lugar la fecha el modo de operar para secuestrar a alguien y resulta que eso no se puede tomar en cuenta quizá con este nuevo juicio de justicia oral en el momento en que se deba desahogar la prueba que se da en la audiencia podamos tener podamos evitar todos estos factores y se logre que efectivamente la impunidad como es un reclamo de la sociedad vaya desapareciendo o desaparezca totalmente pero también la ciudadanía debe estar consciente de que si en un momento falta y esto lo decíamos muy en broma cuando iniciaba este movimiento 2009 2010 decíamos es que no podemos imaginarnos en una audiencia de juicio oral un caso con mucho oído y en el que le digamos a la defensa trajo usted a todos sus testigos así en casa llena la sala el ministerio público también todos sus testigos van a llegar dos o tres o no van a llegar ningún y las víctimas nadie entonces ahora decíamos muy irónicamente quizá terminamos con la frase bíblica y dónde están los clientes pero como que no tienen una repercusión o un impacto como que puedan tener los ilícitos de la impulsión organizada o de poder este el comenteo puede ser una cuestión sencilla pero ya los de narcotráfico en forma pues son más complejos ante todo eso es algo que nos vamos a tener que estar enfrentando en breve les decía por acá encontré otro artículo que es el 401 un referente sobre lo que comentábamos también se precisa en este artículo en la parte final que si al momento en que el juez cita para escuchar o para explicar perdón para explicar de manera pública la sentencia o contenido de la ley no hay bueno pues se dispensa y se hace constar en actos que no hubo necesidad de explicarlo públicamente porque no hubo y que no sólo para efecto de registro esa situación en el expediente correspondiente que bueno va a ser un expediente electrónico no estamos pensando en un expediente como este que trae que hoy tiene de hojas tenemos un número 406 que nos habla sobre algunos aspectos relativos cuando en el momento de la sentencia no se puede establecer el pago de la reparación del daño por cuestiones en las que de alguna manera al momento del juicio no se contó con las pruebas suficientes para demostrar sólo el monto de estos los daños sí deben de demostrarse durante el juicio pero si no se lograron contar con las facturas o las que se tienen son solo copias en fin puede abrirse un incidente de liquidación de sentencia como sucede en el ámbito civil generalmente también en materia penal se hará esta parte del artículo seguramente deriva de un vínculo imprudencial en ese sentido de la Suprema Corte en el que se precisa esta circunstancia una vez demostrados la existencia de daños puede hacerse la liquidación de los mismos durante el incidente correspondiente una ventaja que va a tener nuestro nuevo sistema de juicios orales es que tendremos un procedimiento que se llama procedimiento abreviado donde si el acusado entre otras cosas admite la culpabilidad y sólo para esos efectos del procedimiento abreviado se podrá llevar a cabo una audiencia de juicio que podríamos denominar esto es calificación propia no está así determinada en la normativa pero como si fuera una audiencia de juicio oral en la que bajo esas condiciones se puede determinar la forma en que se va a resolver el asunto si el imputado en un momento dado desiste de esa circunstancia pues se borra todo registro de esto es decir toda aceptación que hubiera hecho sobre la imputación formulada en su cuenta todas las pruebas que se hubieran eliminado o que se hubieran admitido que fueran no admitidas para el juicio no desaparece cualquier arreglo de esta naturaleza perdón y se somete al juicio en el procedimiento normal en todo caso hasta llegar a una audiencia de juicio oral esto tendría esta forma de juicio anticipado tendríamos otra forma de solución de los procedimientos en lo que se denominan acuerdos recautorios preventivos permítanme el título pero no es más que una forma en la que en tratándose de delitos que se persiguen o en ella o en delitos culposos o bien en delitos aunque sean patrimoniales en los que no existe violencia las partes pueden llegar a un acuerdo y siempre que el imputado cumpla con ese acuerdo podrá en las condiciones y por la temporalidad que se determine podrá hacer reparación del daño si cumple con todo esto pues se le da efecto de sentencia ejecutoria a esa resolución una vez que concluya por eso es que les decía muchos de los asuntos esperamos que se puedan resolver sobre estas cuestiones y que el juez de control que se pase más activo en este sistema de justicia oral pues deberá estar muy capacitado yo he participado en esta ocasión aquí con ustedes en otras ocasiones me han hecho favor de invitar a otras universidades y he hecho la misma exhortación es el momento en que ustedes se vayan preparando y puedan ir echando un vistazo al Poder Judicial de la Federación y a su estructura porque seguramente en breve necesitaremos muchos jueces y habrá necesidad de renovar los cuadros y los cuadros son una gran oportunidad el Poder Judicial de la Federación yo estoy inmerso en él desde el 86 y ha representado a mi forma de vivir un cambio a nivel de abogacía diferente y me ha resultado muy apasionante para poder crecer nuestra profesión de manera que sea una exhortación porque algunos quisieran por allá compartir con nosotros obligaciones ahora tenemos de alguna forma una escuela judicial que hace la formación de cuadros básicos estamos instalados en San Blasar y ahí pues si ustedes revisan el canal judicial o a través de la escuela judicial pues van a advertir el sin número de cursos que se dan de manera virtual inclusive no necesariamente sean presenciales pero los presenciales tienen un puntaje mayor virtuales sirven para irse preparando para el momento de estar en posibilidad de ser uno presencial que puedan permitir que todos pudieran ir accesando o dándose cuenta al menos de si esto es lo que les gusta de la abogacía o bien seguir en la procuración o bien seguir defendiendo o patrocinando causas particulares o en otros ámbitos de la de la oposición no sé si el tiempo nos 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 estamos quedamos unos 10 minutos y después una sesión de preguntas de respuestas si por último con los comentarios parte de la si alguien tiene alguna cuestión que formular desde luego yo me gusta más intelectual que al final luego ya no me acuerdo que dije cuando alguien me dice algo si 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 en realidad inclusive si alguien tiene algún cuestionamiento podría no ser administrar la justicia en este país por los tribunales colegiados que alguno puedo ver de manera que este siempre es útil tratar con alguna opinión adicional pero este es un foro académico es un foro abierto mi opinión sobre ciertos temas no compromete bueno así lo tengo entendido yo si no hay nadie que quiera alguna pregunta joder hacer uso de la palabra o preguntar algo decir porque no están de acuerdo con lo que he dicho no todo se va a ver no incluso tengo una una duda bueno sobre si se va a implementar jurado no 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 está considerado dentro de la normativa por ser que tenemos ya a la vista no hay si en algún momento el doctor Carbonell establecía que dentro de los mitos que teníamos con la implementación del nuevo sistema era esa precisamente que tendríamos que actuar como si fuera ante un jurado pero en realidad eso la meten pues y toda determinada y si desde luego que la elocuencia la claridad de la expresión de las ideas la forma de cómo comprender un problema y de cómo sintetizarlo van a ser de gran utilidad para no nos exponer o hacer el legato final que es el punto preliminar que el juez pueda tener un momento de derivación después de la oficina del medio pero pero va a ser va a ser importante solo para eso pero no no habrá jurado quizá con los reportes semestrales que se hagan pudiera ser que en algún momento se sintiera la necesidad de que para algunos casos hubiera jurado vivo en México existió y lo teníamos regulado en el código de procedimientos anterior pero ahorita como una materia propia del código procesal no no estoy por supuesto alguien más ¿alguien más? ¿alguien más? ¿quién más? ¿quién más? una pregunta es una pregunta de teoría de derechos pero relacionada con esto en cuanto a que parece que la modalidad de la oralidad en materia penal o cualquier materia tiende a vincularse con un sistema de precedentes algo más fuerte me parece que no hay disposición relativa en esta nueva legislación pero por debajo del agua en los comentarios que se hayan realizado sí parece que se va a otorgar una mayor fortaleza a las decisiones que tomen otros jueces que hayan resuelto casos de juicios orales similares al menos como está en la normativa no hay ninguna referencia creo que el sistema de los precedentes no sea del todo negativo o malo pero sí nos lleva a concluir que en algún momento hay casos idénticos y creo que en el tiempo que yo he podido realizar lo que se me ha permitido hacer esta actividad no he encontrado casos idénticos siempre habrá algún detalle alguna circunstancia algún indicio algún factor que no hace que sea diferente para el caso una de las recomendaciones que cotidianamente le doy a mis colaboradores y los secretarios de estudio y cuenta es precisamente que aun cuando tenemos un caso que en alguna parte se parece al criterio que la Suprema Corte ha establecido recién hace un rato en el tema de intervenciones de comunicación telefónica o en el caso de las pruebas ilícitas por reconocimiento en la Cámara de EGES o alguna otra que también se considera ilícita por alguna de estas circunstancias no implica necesariamente que que en el caso de Flores Cacés que dijeron existe aquí un montaje esto son pruebas ilícitas hay un efecto corruptor de las pruebas todo lo demás se anula en consecuencia de libertad aun cuando nos lo alegan así en un asunto diferente no podemos decir bueno con un sistema de precedentes como este asunto es similar también es una persona extranjera también es una persona así también esto también entonces debemos resolver en el tribunal en particular hemos tenido dos asuntos uno de una persona argentina y otro de una persona chilena en las que en el tema de la asistencia consular se ha observado lo que la corte estableció pero con diferentes alcances han llegado a revisión a la suprema corte y la corte ha mantenido la sentencia como el tribunal la ha permitido en realidad creo que todavía no tenemos una conciencia muy definida o clara de que el sistema de precedentes nos puede establecer claro no quiere decir que sea imposible acá vamos de comentar que seguramente cada seis meses cuando se hagan estos reportes alguien podrá infiltrar estas proposiciones y seguramente podrán tomarse en cuenta pero a mi en lo personal me parece que no es muy recomendable mantener la independencia del juez a resolver caso a caso aunque para algunos aspectos pueda tomarlos precedentes o aunque pareciera que en algún momento lo hace con base solo en el precedente sería más importante es mejor que que el mire y que el mire ese caso desde luego todos actualmente sabemos que si existe un criterio definido en la corte son un punto en particular no podemos contrariarlo porque la jurisprudencia es obligatoria entre los de la ley entonces definitivamente no uno de esos casos sonados fue la liberación de Carlos Quintero en el tribunal colegiado se cuestionó por qué se había hecho de esta manera o no finalmente había otros datos o otros elementos que se tomaran en consideración para esa decisión si no atendiéramos con un sistema de precedentes a lo mejor el delito no hubiera sido cuestionado o hubiera tenido que ser como otros pero no no creo que se vaya no depende de mí es ¿no? pero desde luego en su opinión ¿qué fortalezas y qué debilidades tiene este nuevo sistema? pues en parte de las fortalezas pensaría que así como decimos a bote pronto está esta transparencia en que las partes van a tener conocimiento de manera directa de lo que realmente generó y justificó en su caso la toma de la decisión porque se explicará por qué los tres testigos o los cinco que se tuvieron a la vista no generaron convicción en el ánimo del juez pero también puede generar que en algún momento el juzgador tenga que explicar de una manera más clara que debe hacerlo pero digamos más clara por qué a algunos de la fiscalía o de la defensa no se les otorga valor no obstante que apareciera para la audiencia general que fueron contundentes o que fueron consistentes en sus afirmaciones actualmente tenemos sesgos en el tema de los testigos es admisible porque en muchas salas jueces federales igual en ocasiones dicen el testigo no tiene valor porque resulta que es la esposa y evidentemente que la esposa tiene un interés o una intención de lobo ah y el segundo testigo ah pues es que era su abuelito y es lo mismo pues desde luego que tiene que protegerlo porque la decisión mexicana es esa ah y el tercero pues es que era su hijo es obvio no quiere ver el corte de prisión pero no se analiza el contenido del contexto del dicho que es lo que propiamente debería de hacerse sin embargo cuando nos llegan los otros casos en el amparo directo lo que atendemos más en relación a esa valoración que se hace por la responsable es al contexto en que momento nos lleva a la convicción de que con o sin el dicho de ese testigo los demás elementos de prueba nos llevan a concluir que efectivamente esta persona participó o cometió el delito y no nos detallamos tanto quizá por lo mismo no hemos hecho muy bien esa labor porque deberíamos de obligar a los responsables que sería otro vicio porque tenemos que no ser amparos para decir las razones que expones para desvalorar a los testigos no son las adecuadas porque la ley establece que tú debes de amortizar conforme a estos requisitos en términos en el código del 202 en el 255 o en el correlativo de los testigos debes de reunir estos requisitos para valorar no tienes que atender a si es familiar o no esa es una razón que no utiliza de manera que te lo regreso analízalo bien y dame las razones para poder saber cómo vas a resolver y implicaría otro juicio otro juicio y así nos diríamos entonces la idea también es que no queremos tantos juicios por eso es que la justicia federal en el ámbito del amparo se sustituye se sustituye nada más que tratamos de hacerlo muy como dice como muy poquito para que no se nos quede tanto pero si se sustituye en la valoración y tomamos en cuenta otros elementos otros datos y si hay contundencia pasamos por alto eso por esto es que luego las responsables no dejan de hacerlo porque consideran que al haberse negado el amparo estamos como que de acuerdo con la valoración que hicieron en realidad en realidad no pero no cabría decir en una sentencia de amparo mira al margen de que no comparto lo que tú dices cuando descalificas al estilo tal vez porque dirían bueno es su contrasentido pero si otras de las ventajas pues básicamente que decían en un momento que los juicios se iban a hacer más rápidos la realidad es que no es así no va a ser tan rápido recordemos que cuando quien fue aquí alguien de las personas estadounidenses a Estados Unidos llegó a Estados Unidos para su audiencia de juicio pasaron 10 meses y desde ese momento ya se anunciaba que era estadounidense cuando todos pensaríamos bueno si el sistema que nos estaban porque además nos estaban vendiendo ese modelo para este código de nacionarios de procedimientos penales era la aceleridad pues resulta que si tenemos que esperar tanto tiempo pues ya no están muy tan rápido aquí va a ser rápido la razón de que las partes puedan contar con todas las pruebas o los datos suficientes para generar cada una de las acciones de esa manera es como va a ser rápido pero claro habrá que ver una actividad más directa de las víctimas y de los para poder lograr eso yo creo que en esa parte puede ser positivo pero vamos a ver cómo funciona porque si empezamos a notar que los juicios en vez de hacer se demoran más pues seguramente todos dirán no pues no quería una bondad eso ya fue un problema ya no funcionó la otra cuestión es que en realidad las partes podrán tener acceso con la contraparte y podrán acordar de alguna manera una solución en delitos que sean menores tenemos a veces juicios de amparo por una persona que se robó tres desodorantes en el Walmart cosas así 50 pesos en la calle iban caminando y oye pues quiero seguir tomando ya tengo dinero dame dinero no no te compre no y pongo en la forma violenta y le quitan los 50 pesos los 20 pesos y llegan hasta después de eso ya es un robo con el transeunte con violencia y ya mínimo le pusieron sus 5 años a veces las alas dicen 5 años un día para que no salga no tenga derecho a beneficios porque después de 5 ya no tiene beneficios 5 años un día y las personas están en prisión por eso por robarse el jamón del súper sí por una cosa entonces dice una buena sociedad ahora con la justicia oral llegan los jueces de control y a ver usted qué es lo que requiere no pues fíjense que esta persona tomó sin consentimiento mis dos códigos se los llevó y eso me parece que son rojos y bueno usted qué pretende bueno pues no me los lleve pero si quieren le regreso dos igual bueno vamos a tener que establecer diferencias si quieren ir a un juicio les explico un juicio representa para usted para atrás y para usted de manera que qué solución le pueden dar bueno voy a admitir que me los lleve y se los voy a regresar o si quieren que se los pague se los pague ah bueno entonces vamos a a mediar y para poder conciliar en estos casos eso puede ser que sea benéfico en estos casos hay una parte que no comentamos sobre el criterio de oportunidad que tendrá el ministerio y el público para poder resolver estas cuestiones de manera rápida de manera sin necesidad llegan ante el juez de control pero eso puede ser algo positivo que tenga este nuevo sistema la otra parte en mi opinión particular es que si todos respetamos ese principio de miedo y todos nos centramos en lo que verdaderamente debe ser materia de prueba cuando sea necesario llegar al juicio sin mentirle a las partes y sin tratar de sorprender al juez las cosas de encaminar pero ahí vienen como dice siempre un pero dependerá de cómo lo sea de cómo seamos o de cómo lo desarrollemos porque por ahí un abogado cuando es llamado para auxiliar a alguien en camino va pensando de qué manera logrará traer a su cliente no le importa en mi opinión saber si el cliente cometió o no la falta que le pueden atribuir lo que él está pensando es cómo traerlo entonces eso ya ha sido un sesgamiento en mi experiencia como juez en Chihuahua había un defensor público el juzgado estaba en un tercer piso en una ocasión me acerqué a la ventana y vi un carrito ahí que llegó con muchas personas de manera secretaria y me dijo es el que viene del reclusorio que hay a los internos para las preparatorias y el señor que anda ahí dando vuelta pues es el defensor preguntaba ¿quién viene con el ofensor del oficio? entonces alguien va a estar tú niegas los hechos tú no digas nada si te preguntan no contestes o sea pues esa es la función del defensor o sea ¿por qué no primero conversa con ellos analiza de qué situación pasa y de esa manera ya puede establecer una estrategia de defensa ¿qué es lo que va a pasar ahora? a ver señores fiscales ¿tienen un motivo de imputación? sí es este a ver su carpeta pues acá está mi carpeta perfecto entonces el ofensor pues empezará a revisar comentará con su cliente le dirá sí no esto pues a ver entonces nos vamos a juicio o arreglamos no pues algo cual cosa en fin y ya con mayor libertad pues creo que eso va a ser benéfico para todas las partes pero pues desde luego habrá también casos en los que el defendido pues se ha tenido juicios cada mes es imposible ahí hay otras pero creo que sí habrá entre muchas cosas que pudiéramos comentar algunas positivas y otras que desde luego desde que inició la reforma muchos decían que ojalá llegáramos al 2016 y se diera marcha atrás de la reforma parece que eso ya no fue el viaje ¿no? quiero decir que todos hemos aceptado tácitamente que hay más bondades que cosas se encuentren para poder para no avanzar en esto así que esperamos que todos hagamos el papel que nos corresponde y lo podamos sacar como entero claro los imputados no los consideran donde ellos seguirán su actividad ¿alguien más? ¿alguien más jóvenes? ¿el sí que no es el papel de las víctimas? las víctimas tienen intervención durante todo el juicio ya van a tener una intervención directa si hay varios artículos observados en relación con ellos sobre el principio de la conllevancia ya se reconoce expresamente que pueden ofrecer pruebas no solo sobre aspectos de reparación del daño que normalmente nos llevaba a contratiempo sino también sobre las situaciones propias de responsabilidad o de aprobación del delito vamos su actividad ya va a ser plena va a ser plena lo que yo comenté hace un momento sobre que si no están presentes en alguna de las audiencias no se invalida esta por consideración de una violación formal pareciera si lo analicemos muy a fondo que no trascenderá siempre que no se lesiona el derecho pero si es así podrá ser recurrido a través de medios de información o bien a través de la institución pero esa tutela la van a tener no habla ¿cuál es el otro papel relevante? pues de manera directa que es lo que me pasaba en el corte actual que en ocasiones había muerto de forma de prisión y no se le notificaba a la víctima no sabía siquiera a veces salía la sentencia y le decían ¿qué tiene usted dentro de la reparación de la ley? y decía pues es que ya no me interesa es que yo me salía que harían detenidas la persona ahora sí estará constantemente siendo requerida en el proceso durante el desarrollo del procedimiento y podrá ejercer sus derechos de manera directa y al final se tratará de que se obtenga la reparación de los medios y satisfacer esas actividades esa va a ser su participación ¿sí? ¿no me acuerdo? ¿alguien más? otra vez yo sí, claro podríamos pensar que este es el precedente este código nacional de procedimientos penales es el precedente para tener a futuro un código nacional de procedimientos civiles pues podría ser pero no, no, no tengo ahora sí que no tengo mucha información yo creo que es más viable que en materia de cuestiones mercantiles se pudiera unificar pero pues en realidad ahí sí ahí sí le fallo ok pero bueno usted piensa que sería necesario pues es que cada vez que vamos por ejemplo el Estado de México ya está en materia familiar ya está en orales aquí no estamos en orales entonces para nosotros los litigantes pues sí nos pone a decir bueno ¿a dónde sí litigo y en dónde no litigo? sí, sí eso es un problema bueno quizá por esa sola razón sería bueno ¿verdad? sí, a nosotros nos pasa ahora que si yo estoy ya ahora platicando con ustedes en el primer circuito pero mañana dice el consejo ¿qué le parece si les hay unas tortas en la vaquita negra y ustedes ya están en el segundo circuito? ¿quién toca enfrentar con estos primeros puntos? ¿ya juicios de corte oral? sí, porque los Estados ya tienen código de procedimientos familiares nosotros en el Distrito Federal pues estamos por el código de procedimientos civiles ¿no? en materia familiar que trae su apartado pero no sería más cómodo para los litigantes e incluso para las partes que se unificaran los criterios sí, sí, sí es que manejar solo una temática es para todos sí, evidentemente sería sería positivo sería positivo porque el problema que se tiene ahí creo que son las inercias incluso en alguna parte de la exposición de motivos de este código se hace reflexiones sobre ese punto hasta donde se logra vencer o se trata de convencer a las entidades en el país que no se está violentando su independencia o su soberanía recordemos que todos los Estados como lo precisa la Constitución son libres y soberanos en lo concerniente al régimen interior entonces ¿por qué ese régimen interior ya no es el ámbito de la justicia penal? ¿cómo explicárselos? ¿cómo explicárselos en el ámbito de la justicia en civil? y así pues en todas las cosas digo no lo ha habido por ejemplo la cuestión laboral en la Ley Federal y el Trabajo nadie dijo nada si en materia agraria se aplica igual para todos y se acabó entonces podría ser que entrando esta de la justicia penal pues podríamos decir que nada más nos queda la civil si lo único que nos queda es la civil si junta firma yo puedo se adhiere a ellas perfecto si y el penal el código penal lo único sería como también una línea porque me parece que el código penal es como que no pero no se ha dicho mucho que no que todavía la soberanía estatal sigue teniendo una fortaleza importante respecto a legitar en cuestiones de fondo en materia penal pero ya un código de procesamiento es único ¿código penal? no sé si vaya de la mano con un código penal si entiendo si entiendo que está que está ese proyecto y que sí va a hacerse no creo que no creo que de mucha práctica sobre esto no habría razón para tener un código concesar que establece reglas de competencia sobre delitos que sean del conocimiento propio de las entidades y en otros puestos del ámbito federal sin una norma sustantiva aplicable para el curso ahora sí que tiene que caer esa determinación y yo creo que íbamos a batallar lo mismo que estamos haciendo ahora porque lo hicimos cuando se señaló la competencia concurrente en las cuestiones de la ley general de salud en donde pues había mucho problema en inicio pero bueno este lo mandamos al federal o se queda en el local no pues es que es el MEP local no es que fue el MEP federal y había muchos problemas pero como en todo pues se va construyendo un día a día y se va recurrando la intención siempre es que se refleje que el servicio de la administración de justicia verdaderamente representa para la sociedad un servicio y no obstáculos de comunicaciones o la mayoría de las críticas sobre ese tema que se creen impunidad que se puse más al imputado que se está viviendo siempre por su beneficio que si sus derechos que si y como decía la compañera la víctima como se va a quedar no hablado ahora tenemos que privilegiar a los dos no es que es uno sobre el otro los dos tendrán sus derechos conforme los establece la constitución ¿alguien más? ¿alguien me cabe? ¿sí? ¿qué pasaría si está en procedimiento un juicio y entra en vigor los juicios orales o sea cambiaría? no el propio artículo transitorio del código ya aprobado señala que los juicios iniciados con anterioridad continuará hasta su conclusión con el sistema tradicional solo se aplicará a los juicios que se inician con la vigencia de este no sí en materia de nuevos procesales como no tenemos problemas de nuestra actividad solo los eventos que se inician durante esta vigencia se recargan los anteriores y no puede haber mixtos de que bueno es que ya estábamos iniciando estamos tratando de formar prisión y ahorita vamos para afuera aunque no me lo pasa a juicio oral y oye una sola audiencia y ahí se resuelve más bueno la prohibición está en los transitorios desde luego que como en todo hay transitorios que en ocasiones llevados al análisis de la Suprema Corte pueden tener otro contenido pero por el momento como está precisado ¿hay más? en el Código de Procedimientos en el Estado de México establece que el proceso debe ser acusatorio acusatorial y oral sin embargo el Código Nacional como tengo entendido nada más está estableciendo que sea acusatorio y oral entonces ¿por qué se deja de lado esta parte de acusatorial? no es que se deje de lado lo que sucede es que aquí para el Congreso fue más favorable que no contara con esa calidad ¿por qué? porque la forma de estructurar ya comprobando o comparando los cuatro o cinco estados del país donde se tienen estos juicios no en todos tienen el mismo contexto el Estado de México es el que conserva la presión del Brasil pero la mayoría no lo tenía entonces seguramente los legisladores estimaron que era más acorde eliminar esa característica no se explicó mucho en la exclusión de motivos de por qué no tomar o retomar pero entendemos que este es digamos el concentrado el resultado de la comparación o el análisis de lo que ya en la práctica se ha generado en esos estados la intención es utilizarlo yo sí tengo una pregunta nada más desde su punto de vista es favorable que existan tres jueces bueno entendí hay tres jueces el de control el de preparación y el de juicio oral antes antes se decía que el juez tenía que presenciar todas las audiencias para que también tuviera conocimiento y fuera inmediato el sentir de todas las partes ahora van a ser tres jueces es bueno que existan tres jueces podríamos decir aquí como la chemotrufia como puedo decir una cosa en realidad es que no no es malo al principio por una razón comentábamos aquí lo que se va a desviar con el sistema es resistencia de su juez natural un juez que solo conozca de cada actuación sin prejuiciarse al momento de emitir una sentencia una de las críticas que tenía el sistema actual era que el juez se le solicita la orden de prensión avisa constancias determina que se reúnen los requisitos del 16 y ya tiene una no predeterminación pero es el reconocimiento del hecho ya lo lleva a considerar que cuando esta persona se apuesta a disposición durante el plazo constitucional no habrá mayores pruebas que desvirtúen las que ya fueron motivo del llegamiento de la orden de la presión y esto para el imputado generaba un perjuicio inabstracto es que ya cree que soy culpable en muchas ocasiones estando como juez en la regla de prácticas la persona dice es que usted cree que soy culpable es que usted cree que sí lo hice no yo no creo eso yo estoy aquí haciendo trabajo porque resulta que soy el juez tercero y usted fue consignado puesto a disposición del juez tercero resulta que yo soy la persona que encarna ese juez tercero pero yo no tengo ningún perjuicio sobre usted ni lo conocía hasta este momento ahora ya sé que usted decía que lo vienen acusando de esto que le imputan esto que las personas que declaran sus contras hacen esto pero nada más de manera tal que no tengo ningún problema y analizar su caso como corresponde dentro de las 72 horas en el paso pero para ellos no era comprensible esta parte para ellos uno ya tenía la predeterminación de formal prisión y después se trasladaba el momento de la sentencia si como ya durante la formal prisión estimó que existen todos los indicios suficientes pensemos un delito de aportación de arma de fuego se ha calificado que el testimonio de los policías que dicen que vieron a la persona con un arma de fuego a la cintura pues tiene valor pleno que existe el arma de fuego que es de la reserva pues ya estoy condenado podría suceder que a lo mejor eso es donde podríamos explicar si es bueno o malo que exista otro juez que el juez en el juicio oral en la audiencia de juicio oral llegara a una conclusión distinta y eso sería favorable para el diputado si es bueno o es malo no lo podemos o no podría yo definir si esto es lo mejor no, la realidad es que cada juez va a tener una función específica y se abocará de ese momento el que controla la legalidad de la intención y determina una vinculación al proceso concluye para dejar la apertura del juicio y en la fase intermedia al otro juez que sean tres a lo mejor por seguridad pensarían es mejor cuando los delitos se ameriten por su gravedad una mayor reflexión con mayor análisis en eso siempre he estado convencido que los tribunales colegiados en mi opinión se esgada porque pertenezco a uno de ellos fallamos lo menos posible en razón de que entre los tres computamos pues experiencias antigüedad conocimientos formas de pensar formas de vivir en fin y todo esto llega un momento a la decisión que puede servir y lo puede beneficiar a las partes en ocasiones en reuniones con otros circuitos hay compañeros que dicen bueno mira es que en realidad ustedes emiten jurisprudencia en esos términos porque tienen un estado con relativa seguridad o porque los delitos más comunes pues son un robo pero si ustedes no van a la calle pues no los roban entonces pues no se siente tanto eso pero hay otros estados donde esto es lo más cotidiano entonces tenemos que ser más severos más bueno yo pienso que nosotros debemos resolver conforme lo que tenemos en ese momento en el expediente y así lo harán los jueces ahora con lo que se demuestra en la audiencia vamos a determinar la detención de alguien si fue legal o no dígase al imputado todos sus derechos se los hicieron saber no pues que no nada más me detuvieron me dijeron ya acabas de robar y quedas detenido bueno se los voy a explicar yo le hago a ver sus derechos eso se los explico y ya que comprendí perfectamente de lo que se trata me narrarán la forma en que puede tener y calificaré sobre si esa forma fue llegada ahí sí creo que solo necesitamos de un puesto necesitamos de más porque solo calificaremos sobre si puede tener en plegancia o con motivo de otras rutinas si hubo una orden de aprecio pues ya no hubo un problema o una orden de comparecencia pero en los otros presupuestos se requiere nada más de ese termina ese aspecto si hay pruebas porque requieren el plazo ampliado o las 72 horas se ve en el proceso pasa con otro puesto para la fase intermedia y ellos también harán su parte que es en mi opinión la parte no más difícil pero formalmente la más exigente porque ahí hay que calificar las pruebas ahí es donde se determina propiamente la materia el juicio las pruebas no admitidas aquí ya no pueden allegarse ante el juez solo las que resulten anticipadas o las que sean de naturaleza anticipadas o las pruebas supervenientes pero de afuera no habrá ninguna otra prueba y el juez de juicio se tendrá que ajustar a esas exigencias finalmente digo pues eso será mejor quizá en la celeridad del trato de los asuntos probablemente sea mejor con parte de más jueces esta vez pensas de que un solo juez tenga entonces todo el asunto me recuerdo que en el caso un caso muy sonado estando en el Estado de México teníamos 18 archiveros con sus 4 gavetas cada uno para un solo expediente en un solo caso y era complicado que al final el juez para dictar sentencia era pues en 3 meses lo tengo sin embargo si en lugar de revisar todo esto ahora nos lo van a pasar en vivo y a todo color en la misma audiencia podemos ir tomando notas y sacando datos para emitir en el libro en esa parte creo que sea mejor para todos si pensáramos en la parte negativa como decíamos hace rato habrá quien diga y que tal sea el juez se le olvida un dato o no lo escuchó bien o no lo comprendió en su dimensión o simplemente no lo oyó pues en eso estriba la labor de las partes de que en el momento de sus alegatos hagan esas precisiones y traten de llamar la atención siempre del juez en lo que quieren demostrar ha quedado evidenciado señor juez que mediante el testimonio de Tulán mi imputado se encontraba en el momento y lugar de los hechos en el día de los hechos yo lo he cosecho en tal lugar y ese aspecto lo corrobora el dicho que no obstante que la defensa le ha cuestionado y le ha preguntado sobre el troto fue firme en señalar que si hay esa venencia en el momento de la explicación el juez tendrá que estar pendiente de todos los datos no deberá existir datos pero claro somos seres humanos podría pasar y por eso es que con las notas que seguramente irán tomando cada uno de los juzgadores pues es el momento de la deliberación o que se retiren para la deliberación pues podrán intercambiar y decir no, 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 digo así digo así el testigo no, este no afirma tal cosa a ver compaginamos y por mayoría determinamos su opinión pero creo que será será este favorable aunque como decía pues será el menor número de asuntos creo que por ese problema empezamos a preocupar los juzgadores porque a lo mejor podemos ser desempleados en breve pero este pues en fin tenemos y por ejemplo en la lucha anticorrupción en el interior y en las instituciones en este caso de la policía donde se detecta que hay efectivos colidados con la delincuencia organizada ¿qué se puede hacer para que esto no afecte a las investigaciones? pues se está haciendo entiendo en ese tema que ya las corporaciones y la parte organizativa de esta nueva implementación en el sistema está haciendo los esfuerzos fuertes conocimos hace dos años el proyecto donde para efectos de la policía de investigación se convoca a universitarios a personal con licenciatura en alguna de las especialidades si es para aspectos criminalísticos por ser licenciados en derecho y se hizo un primer programa creo que entonces era todavía de la PFP creo que sí es la que tiene las siete estrellitas las treinta con los siete picos que tiene policía informática y policía aquí se lleva para que un grupo de cinco mil estudiantes bueno ingresados de la universidad formaran parte de esto se los llevaron a sus academias y creo que de ese grupo se graduaron alrededor del 80 o 90% y que así ha habido dos generaciones más de manera que en algún momento pues en manos de profesionales del derecho y de otras especialidades está en esta parte de la investigación que esperamos que por eso mismo sea mejor pero sí ahorita podemos caer en el punto de que nuestra policía estaba con requerimiento mínimo de preparatorio y en ocasiones no llegaba ni a preparatorio pero además el policía que conoce del evento en inmediato pues a veces solo primaria porque las características para ser policía eran muy distintas y ahora necesitamos una policía que sea pues más inteligente en el entendido de conocer los sistemas de investigación eran inteligentes nosotros no piensan que hay que ir que creo que no verdad pero pero con inteligencia diversa porque además deben de serlo pues eran los primeros que llegaron a la escena de trinidad pero cuando se daban cuenta pues ya habían borrado las guías de que había matado ellos mismos se pararon pero esperemos que eso se logre también estamos en un país con una población comerosa y es difícil que en un momento dado consideremos que se pueda evolucionar rápida pero podemos hacerlo pero podemos hacerlo hace rato que estuve colaborando con el Dino Castro y él tenía una frase en algunos supuestos que decía si tú cambias cambia México y de alguna manera si todos lo hemos cambiado tienes que cambiar todo esto y lo habíamos otra vez de manera confunda pero esperemos que sí se logra finalmente el problema de la corrupción no se termina diciendo a las personas se represiona o no se represiona o no se represiona porque ya hemos visto que en todos los niveles puede generarse ese o ese servicio pues digamos ¿hay más? gracias a todos por su asistencia a los alumnos y a los maestros también y bueno nos queda más que dar las gracias al magistrado y darle un reconocimiento y un fuerte aplauso al magistrado José Pablo Pérez Villalba le damos este reconocimiento gracias